El rector de la Universidad de las Américas rindió su segundo informe de labores en el que destaca la estabilidad académica y financiera de la institución con ahorros anuales de 20 millones de pesos y la liquidación de todas las deudas por un monto de 150 millones de pesos a través del pago que efectuó la fundación Jenkins. Desde el 2009 la Universidad de las Américas pretende ser la mejor universidad de México y América Latina. En 10 años cabe destacar que esto se va a lograr. En agosto de este año las colegiaturas en esa casa de estudio se incrementarán 5.5% dice Luis Ernesto Derbez. Para este fin buscaremos que en los próximos 5 años establezcamos como cuota de participación financiera para apoyo a la investigación del 2 al 3% del presupuesto total de la institución. Programa de desarrollo profesional para todo el personal de la universidad. Y miren la región de Atlixco están cambiando pero de manera muy importante los nombres de los niños. El 60% de los niños.